Bueno, voy a daros un poco mi opinión de lo que ha sido la temporada del Cholo y si ya está acabado el ciclo del técnico en el Atlético. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me había dejado varios temas para las vacaciones y uno de ellos era analizar un poco la situación del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone después de la decepcionante eliminación contra el Leipzig y bueno, pues llegar a la conclusión de si debe seguir, si no debe seguir. Bueno, la conclusión, mi opinión, mi visión del tema. Lo primero y ya os lo voy a explicar al final del vídeo por qué sí creo que tiene que seguir el Cholo Simeone, pero creo que entra en la temporada que yo creo que a ciencia cierta nos va a terminar de definir si lo del Cholo tiene acuse de continuidad o ya sí que ha llegado a un punto en el que no da más de sí. Repito que creo que entramos en la temporada más importante y os voy a decir al final del vídeo el por qué, pero primero pues quería empezar hablando de lo que ha hecho Simeone esta temporada y recordar que para mí Simeone me sigue pareciendo un grandísimo entrenador. Creo que lo que ha hecho en el Atlético de Madrid está a un gran nivel, aunque sí que es cierto que cuesta mucho tener una perspectiva de lo del Cholo porque es otro de estos del club en los que la crítica no existe, que todo lo hace bien, que le ponen vendas absolutamente a todos los errores que pueda llegar a tener, así que cuesta mucho hacerse una opinión propia sin contaminación de lo de Simeone. Pero yo la verdad es que esta temporada primero hay que tener en cuenta el contexto en el que ha entrenado Diego Pablo Simeone y es un equipo en el que le quitaron a Gritman, le quitaron a Lucas Hernández, a Rodri y también a Godín. Esto pues por poner un ejemplo es como si al Real Madrid le quitaran pues yo que sé a Karim Benzema, a Sergio Ramos, a Casemiro y a Carvajal, vamos a decir. Evidentemente Ramos es más que Godín, Benzema, a Gritman, bueno puede ser una X, honestamente lo pienso, Casemiro es mucho más que Rodri, pero para la realidad del Atlético de Madrid los futbolistas que le quitan eran de un peso tremendo, eran de un conocimiento de la liga extraordinario, de un asentamiento en el club, a excepción de Rodri que solo llevaba un año muy grande, de un entendimiento del sistema del Cholo también elevado y lo han sustituido por futbolistas que creo que son buenos jugadores como puede ser Joao Félix, Trippier, Lodi, Felipe que creo que han rendido bien pero que tenían muy poca experiencia en la liga española, creo que Felipe a día de hoy es mejor que Godín por ejemplo, o sea también os lo digo así pero me parece que le han quitado mucho talento establecido por futbolistas por desarrollarse y el ejemplo máximo es Félix, Joao Félix yo creo que es un gran jugador, creo que es injusto criticar al Cholo que empezara en el banquillo el partido contra el Leipzig porque me parece que la temporada Joao Félix tampoco era para pedir a grito su titularidad más allá de que luego salió y lo hizo realmente bien, no creo, repito, que fuera una herejía dejarlo en el banquillo, cometió otros muchos errores el Cholo en ese partido y luego quizás os hablo un poco por encima pero no creo que fuera lo de dejarlo en el banquillo a este chico, así que hay que tener en cuenta que le han quitado la columna vertebral, se la han sustituido por otra, no sé si mejor o peor pero definitivamente menos contrastada, menos en el prime de su momento y creo que ha cumplido el objetivo que se le mide principalmente, que es el de la liga, quedar tercero. Aquí hay una cosa que sí que es cierto, que es un poco una cosa que no sé si es tramposa, que no sé si es tal, pero es una realidad y es que, a ver, no es un título ser tercero para el Atlético de Madrid, no es que hay que entrar un poco en el cómo también, pero si hay que entrar en el cómo, hay que entrar en el cómo han jugado, que yo creo que este equipo incluso con esta remodelación da para jugar más, pero también hay que entrar en el cómo ha conseguido cumplir el objetivo pese a que le habían desmontado el equipo, pese a que no tiene delantero centro porque Costa está acabadísimo y porque Morata no pasa de un buen reserva, si tu titular es Morata, tú tienes que reacondicionar tus objetivos también, por ejemplo, o sea, pero ha habido varias cosas que las tiene ahí, aún así ha cumplido el objetivo, hizo un ridículo contra la cultural leonesa, eso es evidente y me parece que en Champions League hay dos lecturas, la primera es que es un milagro, que con la mierda de partido que hicieron en Anfield Road te pasaran, porque fue un partido muy malo del Atlético de Madrid, fue un milagro, las paradas de Oblak, los palos, pero eso no estuvo ni bien defendido, ni había un plan en ataque ni nada por el estilo, hasta la cagada de Adrián con esa cesión mala que hace y marca Marcos Llorente, el Atlético no existió, era para haber perdido 3 o 4-0, y luego la eliminatoria del Leipzig, aquí sí que entramos de nuevo en el cómo, igual a día de hoy el Leipzig y el Atlético son equipos muy similares, pero me parece que en esta competición Simeone, no sé si le ha cogido, y le pasa creo que igual a Guardiola no se le han cogido más miedo, si sobrepiensan, si no sé qué, pero antes el Atlético salía a morder un poco y ahora sale a esperar sea con quien sea el equipo, o sea, la forma de lo del Leipzig seguramente sea más grave que perder contra el Leipzig, a día de hoy el Atlético y el Leipzig pueden estar en un nivel similar, porque tampoco nos hagamos trampas al solitario de los millones que tenía el Atlético de Madrid en el banquillo, el Atlético de Madrid ha gastado mucha pasta, pero también ha vendido por mucha pasta, desde los últimos, desde que fueron a la final de la Champions League, son ya 4 ventanas de fichajes, incluida esta que han tenido que pagar por Morata, o sea, sería la quinta, porque eso lo aplazaron a esta temporada, el Atlético de Madrid está en menos 143, en casi 5 ventanas de fichajes, o sea, es un menos 30 por año, o sea, este equipo ha tenido que cuadrar mucho las cuentas, no nos volvamos locos a que pagan 120, pero es que también venden, o sea, creo que eso hay que tenerlo en cuenta para evaluar al Cholo Simeone, o sea, me parece de verdad que hay que darle ese contexto. Ahora bien, voy a ir ya a la parte de las conclusiones, a la parte de cómo pienso yo que está el Atlético de Madrid y por qué pienso que la próxima temporada es tan importante. Lo primero lo he dicho, mi evaluación es correcta, correcta teniendo los contextos en lo conseguido, pero mala en la forma quizás, o decepcionante un poco en la forma. Segundo, aquí hay un tema de las conclusiones y es que me parece un poco desde fuera, porque también a veces que si no eres del Atlético no puedes opinar del Atlético, a veces tenemos la piel muy fina con eso. Creo que al Atlético, y lo he dicho ya en algún vídeo, la etapa Simeone, que ha sido brillante en algunos términos, pero que para mí está menguando, me parece que uno de los grandes baluartes del Atlético, de Simeone, vamos, o de la defensa Simeone, que no sé si es mucho o poco, pero creo que es un poco no atender a lo que está pasando, es lo que era el Atlético sin el Cholo y lo que podría ser el Atlético sin el Cholo. O sea, creo que hay pavor, y probablemente sea razonable en algunos puntos, a desprenderse de esta figura aglutinadora, cohesionadora, que sí que es cierto que es el que ha dado la identidad. En el Madrid manda Florentino, en el Barça manda Messi, en el Atlético de Madrid manda el Cholo. Esta es una frase que es de Manuel Lama Jiménez, pero me gusta bastante, y eso sí que es cierto. Y creo que hay mucho miedo con la directiva, que bueno, es lo que es y tal, con los tejemanejes que hace, creo que hay mucho miedo a salir del Cholo. O sea, es un poco un secuestro emocional que tiene ahí el Cholo, en base a lo que era sin él y a lo que podría ser sin él. Pero creo que la realidad ya no es el mejor cholismo. Esto ya me parece un sucedán, es una opinión muy personal. Y luego, tercera conclusión, lo que sí que tengo claro, antes de dar mi cuarta, lo que sí que tengo claro es que esto de Diego Pablo Simeone no vale 23 millones de euros. Sinceramente, por mucho que tengas miedo a lo que serías o a lo que eras sin el Cholo Simeone, no justifica a día de hoy el Cholo Simeone ser el entrenador mejor pagado del mundo con tanta diferencia. O sea, con tanta diferencia creo que no lo justifica. Que al Cholo le paguen 10 millones porque al final es el que te cuadra los balances, el que le desmantelas la plantilla y te hace una buena, el que sin delantero centro queda tercero. O sea, yo creo que eso tiene un precio, pero es que está hablando de 23, 24 millones de euros. Yo creo que este tío debería ganar pues la mitad, sinceramente la mitad. Y luego lo cuarto y la cuarta conclusión de que si yo creo que lo del Cholo ha tocado ya techo, es un ni para atrás ni para adelante, tiendo a pensar que sí. Tiendo a pensar que esto del Cholo ya no va a volver a ser la exuberancia que fue, por ejemplo, en el 2012 y 2015-16. Creo que ya los picos buenos de este equipo, sobre todo contra los grandes, no son tales. Y creo que el día a día, yo que voy al Atlético casi siempre a cubrirlo, se me hace un poco tedioso, pero eso cada uno, eso es lo que tiene que juzgarlos el aficionado del Atlético. Pero lo que sí que pienso es que esta es la temporada un poco definitiva para ver si el Cholo se puede reinventar o no reinventarse, porque él tiene sus postulados futbolísticos, le ha ido más bien que mal. No entro en eso, pero si esta plantilla la puede desarrollar de una manera satisfactoria. O sea, yo si esta temporada hace lo mismo, porque, bueno, entra en top 8 de Europa, bien, queda tercero, obligatorio, en Copa, hombre. En Copa no le puede echar la cultural leonesa, pero si hace más o menos la misma temporada de resultados, pero veo que sigue Tomás, por ejemplo, pues crece ese futbolista, que Lodi Trippier siguen creciendo, que Joao Félix, hay una evolución, etcétera, etcétera. Si veo eso, si veo eso sí que te diría, bueno, pues este nuevo proyecto que se ha iniciado, que el año pasado simplemente se pusieron los pilares de los resultados, que es muy importante para empezar cualquier proyecto, si yo viera una evolución te diría, joder, pues vamos a ver hasta dónde llega el Cholo en este Atleti 3.0 que está manejando. Pero si el año que viene, a nivel sobre todo porque los resultados, también es cierto, no os volváis locos los más atléticos. Con esta plantilla, con esta plantilla, a ver, lo peor que le... O sea, quedar más abajo del cuarto sería dramático. O sea, llegar al mínimo exigible es, no fácil, pero debe hacerlo cualquier entrenador con esta plantilla. Por eso digo el cómo. Si hay una evolución de personal y hay una evolución colectiva, yo te diría, vamos, vamos, entre comillas, porque yo aquí vamos... Yo seguiría con el Cholo, o sea, es un poco mi conclusión. Así que nada, chicos, os pido ahora un poco vuestra opinión del Atlético de Madrid, de cómo lo veis, si llega alguien del Atlético de Madrid, pues bueno, que me dé su opinión. Casi lo veo yo un poco desde fuera. Así que nada, te pido tu opinión, dejarlo en los comentarios, suscríbete al canal si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente.